Capítulo 1. Posesión 1. Al parecer, he transmigrado en un personaje de un juego que solía disfrutar. A juzgar por la estructura y el tamaño de la habitación, sin duda es un dormitorio en la academia. La habitación es bastante espaciosa para un solo ocupante y hay muebles de estilo medieval dispersos por todas partes. Los muebles, que aparentemente reflejan el gusto del dueño, son uniformemente extravagantes y espléndidos. Bajé la cabeza y me rasqué vigorosamente. Nada cambiaría, pero la situación era absurda. Hace apenas unos momentos, estaba sentado frente a mi computadora, esperando que se descargara el nuevo parche para este juego. Había estado esperando ansiosamente el nuevo sistema de tienda y la sorprendente historia adicional. Lentamente levanté la cabeza y observé los alrededores. Como era de esperar, era una habitación en el dormitorio de la academia que había visto muchas veces antes. El pálido cabello plateado y los llamativos ojos rojos de un chico guapo se reflejaron en el espejo de cuerpo entero frente a mí. Por supuesto, reconocí al personaje. Una ventana transparente, brillando tenuemente, apareció ante mis ojos, señalando que este era el nuevo yo. Ah. Pero, ¿por qué tenía que ser este personaje? Si tuviera que transmigrar, ¿no debería convertirme al menos en un personaje secundario principal, sino en el protagonista? El personaje del juego Crancina Chronicles en el que había transmigrado era Theolan Waldork. Este tipo no era un aliado del protagonista, en cambio, era un extravillano de tercera categoría con poca presencia. Era un personaje que los desarrolladores insertaron para brindar alivio cómico y educación moral en las primeras etapas del juego. Aunque provenía de una prestigiosa familia de héroes, poseía las peores cualidades y temperamento. En otras palabras, era un debilucho sin habilidades especiales. Su característica era la muerte en cualquier ruta, asesinado por el enfurecido protagonista, por monstruos mientras se lucía, por su decepcionada prometida o por otros personajes. Misión principal, graduarse del Departamento de Héroes de la Academia en línea con calificaciones excelentes. Tiempo restante, tres años, cinco meses, veintitrés días, ver detalles. ¿Recompensa? Pero graduarse del Departamento de Héroes con calificaciones excelentes con este personaje fallido era una tarea increíblemente difícil. No sabía cuál sería la recompensa, pero la dificultad era demasiado alta. En las crónicas de Coranzena, calificaciones excelentes significaban estar entre el 10% superior. Ni siquiera podría escapar. En las crónicas de Coranzena, fallar en la misión principal conducía a la muerte inmediata. Por supuesto, podría no ser así, pero era demasiado arriesgado intentarlo. Al final, para sobrevivir, tenía que graduarme de alguna manera del Departamento de Héroes de esta Academia con calificaciones excelentes. Una vez logré el primer final del mundo con un personaje de artista marcial descartado en el juego original, pero ni siquiera tenía confianza en lograr esta tarea. ¿Por qué? Independientemente del origen, género, edad o raza, el Departamento de Héroes sólo acepta a los individuos más talentosos del continente. Sólo la mitad de ellos terminan con seguridad su cuarto año y se gradúan. Dejando de lado las calificaciones excelentes, la graduación parecía imposible con este personaje. El Departamento de Caballeros y el Departamento de Magia también estaban llenos de individuos talentosos, pero el Departamento de Héroes estaba en otra liga. Deseaban un genio por cada mil prodigios. Por eso, en el juego original, los héroes de la Academia Elínea eran muy respetados simplemente por esa razón. Pasó una hora así. Suspiro. Antes de que me diera cuenta, mi mente, antes abarrotada, se había calmado. Un héroe debe tomar decisiones racionales, incluso en las situaciones más extremas. Esta frase era enfatizada por los profesores ayudantes, los profesores y la directora. Aunque originalmente era bastante racional, acepté esta idea demasiado rápido. El poder calmar mi mente tan rápido debe significar que Teo me está influenciando. Supongo que incluso alguien tan patético como yo sigue siendo un estudiante del Departamento de Héroes. Nombre, Teolen Waldork. Género, masculino. Edad, 16. Raza, humano. Afiliación, Departamento de Héroes de la Academia Elínea barra diagonal Casa Walderck. Fuerza, 7. Resistencia, 7. Maná, 0. Tenacidad, 2. Rasgos. Descendiente del héroe, efecto pasivo barra diagonal habilidad de linaje, ver detalles. Dignidad del noble corrupto, efecto pasivo, ver detalles. Tal como lo imaginé, apareció una ventana teñida de verde, una ventana que había visto miles, si no millones de veces en la obra original. Mis estadísticas eran demasiado patéticas para un estudiante del Departamento de Héroes. La fuerza y la resistencia promedio de los mercenarios de tercera categoría son 5. Con 7, apenas estoy en las filas más bajas del Departamento de Caballeros. El maná es cero absoluto, lo que me convierte en el único con cero en la academia. Hasta un posadero común tiene 2 o 3. A menos que renazca, no puedo usar magia. La tenacidad es 2, solo uno más que los matones locales de las apuestas. El promedio para la gente común es 5. Con este nivel, no podría correr durante más de 10 minutos. Suspiro. Sigue siendo patético sin importar cuántas veces lo mire. ¿Cómo pudieron admitir a alguien como yo, el hijo mayor de una prestigiosa familia de héroes, en la academia en línea, y mucho menos en el Departamento de Héroes? Descendiente del héroe. Dignidad del noble corrupto. Estos dos talentos, los únicos que tengo, no ofrecen ayuda inmediata. Descendiente del héroe solo es eficaz contra enemigos poderosos como demonios, reyes demonios y dragones antiguos, mientras que dignidad del noble corrupto es un talento bastante inútil en el Departamento de Héroes meritocrático. En verdad soy un personaje sin esperanzas. Pero no puedo huir. No quiero morir. Al final, no tengo más opción que graduarme con este personaje basura para poder sobrevivir. Entonces, ¿qué debo hacer? Aunque es difícil de ejecutar, la respuesta es increíblemente simple. Hacerme más fuerte. Asterisco, asterisco, asterisco. Héroe. Un ser que puede sacudir y sostener una nación. El que salvará el continente de la destrucción. Ese es el objetivo principal, pero las cosas han cambiado significativamente ahora. Han pasado más de 200 años desde la desaparición de seres como reyes demonios y dragones antiguos que buscaban destruir el continente. En la actualidad, un héroe podría considerarse un solucionador de problemas de alto nivel. Si lo comparamos con los tiempos modernos, es una profesión extremadamente especializada. En el pasado, los héroes recorrían un camino de penurias, pero ahora se ha convertido en el empleo soñado que todo el mundo anhela. Naturalmente, reciben incontables miradas envidiosas. Se les trata muy bien socialmente y obtienen buenos ingresos. Las tareas que realizan más son la subyugación de monstruos y la exploración de reliquias. Por supuesto, debido al alto costo de contratarlos, generalmente se encargan de tareas más allá de las capacidades de los gremios mercenarios. Algunos héroes incluso intervienen en disputas entre naciones. Hay héroes que convierten a un príncipe de bajo rango en rey y controlan la nación en secreto entre bambalinas. Y debo convertirme en un héroe así. Con claridad mental, hice un plan. Tiempo restante, tres años, cinco meses y veintitrés días. Por mucho tiempo que tenga, no será suficiente para graduarme con notas excelentes con mis habilidades actuales. Afortunadamente, como usuario veterano reconocido por el operador del juego, conozco los muchos eventos que pueden ocurrir en todas las rutas. Por ejemplo, las ubicaciones de piezas ocultas o NPC útiles. Estoy seguro de que puedo contar con una mano los usuarios con más conocimiento del juego que yo. Misión principal, graduarse del departamento de héroes de la Academia en línea con notas excelentes. Tiempo restante, tres años, cinco meses y veintitrés días, ver detalles. ¿Recompensa? La Academia en línea requiere un total de cuatro años, ocho semestres, para graduarse. A juzgar por el tiempo restante, la historia está en su etapa inicial, solo una semana después del inicio del segundo semestre. Dependiendo de la ruta que elige el protagonista, Neike, la historia y la dificultad cambian mucho. Neike, que tiene la misma edad que yo, 16 años, es un compañero de estudios en el departamento de héroes. Lo primero que tengo que comprobar es qué ruta elegirá Neike. Neike elige oficialmente su ruta en el segundo año, tercer semestre. Sin embargo, dado que el primer semestre ya ha pasado, seguro que ya se ha decidido hasta cierto punto. Espero que sea una ruta fácil. De esa manera, puedo obtener más piezas ocultas. Incluso con la ayuda de piezas ocultas, es cuestionable si yo, un personaje abrumadoramente inferior, pueda graduarme de la Academia con notas excelentes. No puedo simplemente ir recolectando piezas ocultas sin saber en qué ruta está Neike. En la ruta del mago, seguir la historia principal por sí sola es suficiente para graduarse de la Academia sin ningún problema, pero en la ruta del comerciante, uno muere antes de graduarse de la Academia sin la ayuda de piezas ocultas. Y en esta obra, sin Neike, la Academia no puede resistir los múltiples incidentes y accidentes y fracasará. Neike es absolutamente necesaria. MMM, en ese caso. Vamos a salir y reunir información por ahora. El tiempo sigue pasando, después de todo. En ese momento. R. Sentí un fuerte dolor. Sólo fue tan doloroso debido a mi estadística de tenacidad, que sólo está en nivel 2. Suiz. Mi renuente mirada fue a la cama. La almohada gruesa y esponjosa se veía increíblemente tentadora. Quería acostarme de inmediato. Maldita sí. Pero tuve que resistirme. Después de todo, mis estadísticas aumentarían naturalmente con el tiempo. No podría lograr nada con tenacidad en 2. Güeh. Afortunadamente, era soportable. Es sólo molesto y me pone de mal humor. Debería ducharme antes de irme. Me dirigí al baño conectado a mi habitación. Como es debido, el baño de un noble arrogante era extravagante. Estaba claro que había sido remodelado recientemente. Era completamente diferente al baño sin gracia que había visto en el juego de Neike. Los dormitorios asignados cambiaban anualmente, y Theo Lenwoldrick, Theo, gastó una fortuna remodelándolo para el año en que viviría allí. Me sentí una vez más que la persona que poseía era un vanidoso loco. Aún así, para un extra de tercera clase, tienes una buena apariencia. Yo era alto, y mi cuerpo era esbelto. Admiré mi apariencia, que era más deslumbrante que el interior reflejado, y salí del baño después de hacerme. Eché un vistazo a la ventana. El tiempo había pasado y el sol se estaba poniendo. No incluso me sequé el cabello, y estaba a punto de salir de la habitación después de limpiarme apresuradamente cuando... Eh, ah. Sentí un dolor mucho mayor que antes. Fue como haber recibido una descarga eléctrica en todo el cuerpo. Grité de dolor. Ah, ¿por qué otra vez? Entonces, otro dolor agudo me golpeó. Fue entonces cuando me di cuenta de la razón. Dignidad de noble corrompido. Fue por este efecto pasivo. Como descendiente de una familia de guerrero prestigiosa e hijo de un visconde, traté de salir sin secarme el pelo y dejé escapar un grito de dolor que los demás pudieron escuchar. Ambas acciones eran muy contrarias a la dignidad de un noble. Vaya. Esto es algo nuevo. Antes de mi posesión, recordé los diversos actos despreciables que había hecho Theo. Humillaba a los estudiantes de la Academia de Origen Plebello en público y afirmaba en voz alta que no podía asistir a las clases impartidas por profesores de origen plebello, y mucho más. Ah, ¿entonces por eso se le llama la dignidad de noble corrompido? Pero, ¿qué puedo hacer? Tú eres yo ahora. No sé cómo regresar. El tiempo sigue fluyendo incluso mientras me siento desesperanzado. Primero, necesito secarme el pelo. Después de eso, sólo podría salir después de ponerme un atuendo apropiado para exteriores y rociarme un perfume acorde. Capítulo 2. La posesión, 2. Chirrido. Al salir de mi habitación, una mujer de cabello largo y negro, vestida con un uniforme holgado, se paró frente a mí. Tenía ojos sin vida, parecía una muñeca sin emociones. Al establecer contacto visual conmigo, inclinó la cabeza a un ángulo de 90 grados. ¿En qué puedo ayudarte, joven maestro? Su voz era impasible, vacía de emoción. Claro, la conocía bien. Se llamaba Amy Watson. En la mayoría de las rutas, era un personaje mencionado que silenciosamente protegía a Neike, el protagonista. Era tan popular que innumerables usuarios lamentaron su falta de implicación romántica. Originalmente, era su doncella personal, convirtiéndose en activo después de la historia de la academia. Incluso Amy había estado involucrada en varias de las innumerables muertes de Theo. Había al menos dos rutas explícitamente descritas, posiblemente más. Amy era realmente una asesina disfrazada de sirvienta de la casa de Scott Waldorf. Era una mujer que nunca debía ser provocada. Dicho esto, ¿funcionaría? Nombre, Amy Watson. Género, femenino. Edad, 17. Raza, humana. Afiliación, casa Biscount Waldorf barra diagonal equilibrio. Fuerza, 7. Resistencia, 7. Mana, 9. Resistencia mágica, 14. Características. Movimiento ligero, efecto pasivo barra diagonal habilidad de sangre, ver detalles. Paciencia, efecto pasivo, ver detalles. Control de maná, efecto pasivo, ver detalles. Sigilo, efecto pasivo, ver detalles. Acrobacia, efecto pasivo, ver detalles. P. Afortunadamente, funcionó. Sin embargo, el hecho de que una simple doncella del actual peor joven maestro en términos de habilidad y carácter tuviera tales estadísticas era impresionante. Personajes con nombre definitivamente eran más destacables. Tenacidad, 14. Su tenacidad seguía siendo alta. La tenacidad inicial de la protagonista era de 11, por lo que obviamente era un talento innato. La dificultad de aumentar las estadísticas aumentó significativamente después de Levels-10. Incluso en la mitad de la historia, una estadística de 14 era bastante rara. Definitivamente era digna de ser un personaje con nombre. O quizás, Theo era simplemente un idiota. Como si esperara una respuesta, los ojos marrones de Emmy me miraban fijamente. No, nada importante. Quería sonar más cálido, pero debido a mi rasgo, esto era lo mejor que podía hacer. Escuché un ruido fuerte desde tu habitación. No tienes que preocuparte por eso. Me disculpo por excederme. ¿Vas a salir? Sí. Entiendo. Lo siento mucho, pero ¿podrías esperar un momento? Me prepararé para acompañarte de inmediato. Con eso, Emmy intentó entrar en su habitación. Eché un vistazo casual hacia el interior. Su habitación era aproximadamente un quinto del tamaño de la mía. Era austera y carecía de cualquier toque femenino. Su habitación estaba llena de artículos para servirme, como paraguas y libros de texto. Era más como un almacén para Theo que la vivienda de Emmy. No necesitas prepararte. Aún así, ¿no sería mejor llevar un paraguas, joven maestro? El sol puede haberse puesto, pero tu piel clara y delicada aún podría dañarse. Emmy juntó las manos cortésmente frente a ella e inclinó la cabeza. Piel clara y delicada. P.F. Theo es atractivo, pero sigue siendo un hombre. ¿Y un paraguas? No quiero eso. Iré solo. No puedo llevar a Emmy conmigo a buscar a Neike. Miré a Emmy a los ojos y le dije. No tienes que prepararte. No me hagas repetirlo. Entiendo. Pido perdón por excederme, joven amo. Espero que sea generoso y me perdone. Le atenderé sin demora. Emmy se paró frente a mí. Ya que dijo que se tomaría el día libre, el domingo, le cancelé todos sus planes. ¿A dónde piensa ir? Descansar. Lo siento mucho, joven amo. ¿Podría repetir eso? Descansar. No necesito tu ayuda. Una leve grieta apareció en el rostro anteriormente inexpresivo de Emmy. ¿Le he ofendido de alguna manera, joven amo? Lo siento mucho. Debido a mi insensatez como sirvienta, no pude entender su... Basta. Los ojos de Emmy vacilaron. Continué. Es porque tengo que ir solo. Lo diré una vez más. Descansa. Ami dudó un momento y luego inclinó la cabeza. Entiendo, joven amo. Pido perdón por mi insensatez al hacerle repetirse. Le esperaré en la entrada de la habitación hasta que regrese. Emmy cerró sus labios con firmeza, como soportando la humillación. Ah, esto es realmente agotador. Lo esperaba hasta cierto punto, pero es peor de lo que pensaba. ¿Qué tan malcriado he actuado para que ella se comporte así? Palmeé el hombro de Emmy. No. Y lo sostuve. Descansa. En tu habitación. No hay necesidad de esperar. Contéstame. Después de asegurarme de que Emmy había entrado a su habitación, abandoné el edificio del dormitorio. Es de noche, pero Neike es un trabajador constante. Cegaramente está en el campo de entrenamiento. El edificio del dormitorio donde vivo y el campo de entrenamiento están bastante lejos. Es demasiado lejos para caminar. No hay carruajes de la academia los domingos tampoco. Pero tengo que verificar la ruta de Neike lo antes posible. No tengo otra opción. Correré. Espero que la activación del rasgo sea mínima. Jadeando por el cansancio, finalmente vi la entrada al campo de entrenamiento. Mi cuerpo entero estaba empapado en sudor. Ah, 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 uf, uf. Un dolor persistente seguía recorriendo mi cuerpo. Sacudí un pañuelo para secarme el sudor y recuperé el aliento. Verifiqué la hora en mi reloj de pulsera. Han pasado dos horas desde que salí. El plan original era llegar en una hora, pero mi rasgo corporal fue el problema. Correr sin dignidad por las calles activó naturalmente mi rasgo. Tenía que soportarlo y seguir corriendo porque Neike podría irse si tardaba demasiado. Como resultado, un dolor aún más fuerte me atormentó. Fue insoportable, así que alterné entre correr y caminar. De no ser por este rasgo, habría llegado mucho antes. Asterisco, asterisco, asterisco. Maldita sí. Pensar en ello solo me irrita más. Después de secarme el sudor y calmar mi respiración, agarré el pomo de la puerta del campo de entrenamiento. Creak. Abrí la gran puerta y entré en el vestíbulo, donde aparecieron múltiples pasillos a la vista. Los pasillos eran largos. Con mi vista desnuda, no podía ver lo que había al final. Era una vista que había visto incontables veces en el juego. Magia, tiro con arco, manejo de lanza, artes marciales, lanzamiento, encantamiento. La academia en línea tenía muchos individuos talentosos. Como tal, los campos de entrenamiento estaban especializados. Había varios tipos de ellos. Entre estos numerosos campos de entrenamiento, ¿dónde podría estar Neike? Me dirigí primero al campo de entrenamiento de magia, con la esperanza desesperada de poder recolectar más piezas ocultas de la ruta del mago. Así pasó una hora. Asterisco, asterisco, asterisco. Ja, ja. Correr y caminar constantemente por los largos pasillos me dejó sin aliento. En el juego, se habría resumido como entrenado, pero no tuve más remedio que correr en la realidad. Pero todavía no lo había encontrado. Neike, ¿dónde demonios estás? Solo quedaba un lugar, el campo de entrenamiento físico. No pudo haber vuelto ya, ¿cierto? Oré para que no fuera así. Abrí la puerta del campo de entrenamiento físico. Jo, jo. Eh, eh. Ouch. Por suerte estaba allí. Pero había dos personas. Además de Neike, había alguien más. Por supuesto, conocía a esta persona demasiado bien. Con cabello corto y rojo, piel sedosa que parecía mezclar blanco y amarillo, y una figura delgada pero tonificada, era una jovencita noble. Era Piel, una compañera del departamento de héroes de Neike y Nio. En la mayoría de las rutas, Piel comienza como rival de Neike y luego se convierte en un aliado importante como personaje con nombre. Se consideraba que Neike y Piel eran el epítome del talento en la Academia Elinia, donde se reunían innumerables individuos talentosos, compitiendo por el primer y segundo puesto. Jo, jo. Uf, uf. Como estaban demasiado concentrados o me ignoraban deliberadamente, ni siquiera me miraron mientras hacían sus ejercicios de fuerza. HMM, veamos. Nombre, Neike. Género, masculino. Edad, 16. Raza, humano. Afiliación, Departamento de Héroes de la Academia Elinia. Fuerza 12. Resistencia 12. Maná 12. Tenacidad 12. Rasgos. Descendiente del héroe, efecto pasivo barra diagonal habilidad de linaje, ver detalles. Maestro de armas, efecto pasivo, ver detalles. Gobernante de maná, efecto pasivo, ver detalles. Más 17 otros rasgos. Nombre, piel de Chalón. Género, femenino. Edad, 15. Raza, humano. Afiliación, Departamento de Héroes de la Academia Elinia barra diagonal casa ducal de Chalón. Fuerza 11. Resistencia 11. Maná 11. Tenacidad 11. Rasgos. Apostador, efecto pasivo barra diagonal habilidad de linaje, ver detalles. Maestro de armas, efecto pasivo, ver detalles. Gobernante de maná, efecto pasivo, ver detalles. Más 15 otros rasgos. Of. Ya conocía esta información, pero continúa siendo impresionante cuando la veo de nuevo. Tengo que competir con estas personas. Por supuesto, estos dos poseen el mayor talento en la historia de la Academia Elinia. Con un poco más de experiencia, superarán rápidamente incluso a los héroes activos de mayor rango. Son realmente individuos talentosos. Además, son genios y trabajadores que transpiran en el gimnasio hasta tarde los domingos por la noche. Cada año se graduan aproximadamente 100 del departamento de héroes. En todas las rutas, estos dos están dentro del 10% superior. Al final, quedan solo alrededor de 8 puestos para los demás. De todos modos, no podía decir qué ruta estaba tomando Neike con solo mirar su ventana de información. Neike posee talentos excepcionales en todos los campos. Si quiere, puede convertirse en el mejor en cualquier campo. Ahora que ha llegado a esto, no tengo más remedio que preguntarle directamente. Pero su entrenamiento no parece terminar pronto. Sintiéndome incómodo parado ahí, comencé a hacer entrenamiento de fuerza al alcance del oído de su conversación. La barra con sus numerosas placas fue fácil de levantar. Bueno, soy un estudiante del departamento de héroes, después de todo. Capítulo 3 Tienda 1. Los estudiantes del departamento de héroes usan un discurso informal entre iguales, independientemente de su rango, edad o procedencia. Esta tradición lleva vigente más de 200 años desde que se fundó la Academia Elínea. Naturalmente, al principio hubo resistencia por parte de los nobles. Argumentaban que era inaceptable que sus hijos fuesen tratados de forma tan informal por aquellos inferiores a ellos. Sin embargo, el fundador y primer director de la Academia, Rajuk, desestimó sus preocupaciones. En aquel momento, Rajuk era el único héroe activo del continente y figura más venerada que cualquier nación. A los nobles que se oponían, les dijo, si no les gusta, no se inscriban. Ellos, enfadados, se unieron para crear una asociación y declararon que no acudirían a la Academia. Pero la asociación no duró mucho. Los plebeyos graduados de la Academia eran simplemente demasiado fuertes. Los héroes nacidos de plebeyos anularon de forma gradual los privilegios de la nobleza con su poder abrumador. La asociación de nobles sólo se percató de la gravedad del problema después de perder una cantidad significativa de poder. No pudieron seguir el ritmo de la educación sistemática proporcionada por la Academia. Finalmente, la asociación de nobles prometió una cooperación a largo plazo con la Academia y se disolvió oficialmente. Este es un resumen muy resumido de la tradición del habla informal en la Academia. Al principio, a muchos estudiantes recién inscritos les resulta incómodo usar el habla informal, pero se adaptan después de aproximadamente un mes. El departamento de héroes se basa estrictamente en el mérito. Sólo importa la fuerza. Incluso aquellos de familias nobles no serán bien tratados si carecen de habilidades. Por eso, el heredero de una familia de duques, el príncipe de una tribu de bestias y la princesa de los elfos del bosque, todos ellos se comunican informalmente con los plebeyos dentro de la Academia. Porque incluso si ahora son plebeyos, al graduarse se unirán a la clase privilegiada de héroes. Sin embargo, siempre hay excepciones. De vez en cuando hay gente que considera una humillación tener que compartir espacio con gente corriente. Uno de los ejemplos más claros es el personaje Teo. Asterisco, asterisco, asterisco. Había pasado tiempo desde que comencé a ejercitarme. Uf, uf. Parecía que había pasado al menos una hora, pero Neike y Piel no mostraban señales de detener su entrenamiento, así que yo continué también. Era doloroso, pero muy gratificante. En este momento, estaba haciendo peso muerto con un peso que avergonzaría a la mayoría de los fisicoculturistas profesionales. Tomaba sorbos ocasionales de agua, pero apenas descansaba. Este nivel de rendimiento físico sería imposible para un humano moderno. Mi tenacidad había superado sus límites hacía mucho tiempo. El constante dolor punzante era soportable, menos doloroso que cuando violaba mi rasgo de dignidad. Uf, uf. Pero ahora, estaba físicamente en mi límite. Mi cuerpo entero temblaba como una hoja. Quería hacer más ya que vine hasta el campo de entrenamiento, pero debería parar aquí. Limpié mi cuerpo sudoroso con una toalla. Luego, inesperadamente, apareció una ventana de misión. Has completado la misión oculta. Has adquirido 10 monedas de plata para la tienda como recompensa. Aumenta las estadísticas sin ayuda de objetos, repetible. Has completado una misión oculta por primera vez. Has adquirido una moneda de oro para la tienda como recompensa. Has aumentado tus estadísticas por primera vez. Has adquirido una moneda de oro para la tienda como recompensa. Recompensas totales, 2 monedas de oro para la tienda, 10 monedas de plata para la tienda. ¿Qué es esto? Incliné la cabeza y leí la ventana de misión varias veces. Cuando revisé mi estado, mi tenacidad se había incrementado a tres. Incluso con un entrenamiento intensivo, mis estadísticas no debieron haber aumentado tan rápido. ¿Se habría debido a que eran tan bajas? De todos modos, era agradable recibir recompensas. ¿Qué eran las monedas de oro y las monedas de nota? No estaban en el juego original. Sus. Mientras pensaba en ello, una ventana transparente que brillaba suavemente como una pantalla de información apareció ante mis ojos. Pero yo ya había visto esta ventana de tienda en alguna parte. Ah, cierto. Era la tienda de las notas del parche del juego original. Un sistema añadido para reducir la barrera de entrada. Como si estuviera demostrando mis pensamientos, en la esquina superior derecha de la ventana de la tienda. Moneda propia, dos monedas de oro de tienda, diez monedas de plata de tienda. Se mostraba la moneda propia, idéntica a las recompensas de la misión. Entonces, en la tienda. ¿Qué podía comprar realmente? Corán Xena Chronicles era un juego difícil en el que, a menos que escogieras una ruta fácil como mago o paladín, incluso el final normal era difícil de lograr. Dado que el sistema de tienda se había añadido para reducir la barrera de entrada, había muchas posibilidades de que ofreciera artículos útiles. Uh, tengo mucha suerte. Parece que incluso si me había transmigrado a un personaje de tercera categoría, no estaba condenado a morir como uno. El sistema de misiones ocultas seguía intacto. En el juego original, completarlas no tenía recompensas especiales, por lo que sólo los jugadores incondicionales como yo se molestaban con ellas. Tomé un descanso y navegué por la tienda. Asterisco, asterisco, asterisco. Poco después. ¡Uf! Terminé. Parecía que Neike había terminado de ejercitarse. Había sido una sesión larga y agotadora. Cerré la ventana de la tienda y fingí estirarme, animando mis oídos. ¿Cuán? Neike soltó una barra que parecía pesar el doble de lo que yo podía levantar. Como era de esperar de alguien con una estadística media de doce, un verdadero superhumano. Piel, otra superhumana con una estadística media de once, dejó su barra con expresión amarga. Perdí, de nuevo. No, sólo se dio la casualidad de que hoy estaba en buenas condiciones. Neike esbozó una sonrisa amable y Piel lo fulminó con la mirada, humillada. Repitamos esto mañana. Por supuesto, Piel. Siempre eres bienvenida. Ambos empezaron a charlar. Neike siguió hablando con una sonrisa. Mientras Piel respondía, aunque de mala gana. Era el mismo patrón que en el juego. En las primeras etapas de la historia, Neike era tan puro y amable que parecía ingenuo. Para ser honesto, simplemente era un blando. Después de rescatar a alguien que obviamente emitía vibraciones de soy el villano, que lo apuñalaran por la espalda era algo cotidiano. Al ver a Neike así, los jugadores maldecían y se quejaban de la sensación sofocante y la naturaleza repetitiva de la historia. Por supuesto, yo era uno de ellos. Incluso después de ver más de cien finales diferentes, seguía sintiendo lo mismo. De todos modos, hablaron bastante, parecía que su conversación no iba a terminar pronto. Dignidad de noble corrompido. De paso, Piel. En cuanto a Teo. ¿Siempre ha entrenado? Es la primera vez que lo veo en el gimnasio de entrenamiento, dijo Piel, lleno de desprecio en su voz. Ni hablar. Solo su apellido es motivo de orgullo para él. Un perezoso que no tiene habilidades ni se esfuerza, añadió. Una ofensa que molestaría a cualquiera. Pero decidí soportarlo. Necesitaba ver el panorama general. Mi objetivo en ese momento era entablar una conversación con Neike, no pelear con Piel. No quería sumar una causa más de muerte cuando ya estaba muriendo por varias razones. Pero, curiosamente, mi rasgo de dignidad de un noble retorcido no se activó. No sentí dolor. Significaba que no había violado la dignidad de Teo. Teo, eres un inútil. No importa cuán débil seas, ¿no deberías molestarte después de escuchar eso? Pegó. No pude evitar suspirar. Escucharlo directamente me hizo darme cuenta de la magnitud de ello. Sabía que la reputación de Teo era mala, pero no esperaba que fuera tan terrible. Una reputación venía incluida en el sistema de calificaciones de la academia. Necesitaba mejorar urgentemente mi imagen. De todos modos, estaban hablando de mí. Era un buen momento para unirme a la conversación. Después de terminar mis estiramientos, me acerqué a los dos que estaban sentados, en concreto a Neike. Neike, puedo hablar contigo un momento. ¿Está bien? Uf, uf. Parecía que mi rasgo se había activado de nuevo porque le hablé a Neike, un plebeyo, primero. Forcé una sonrisa a pesar del dolor. Neike me miró, pareciendo sorprendido. Bueno, siempre que no sea por mucho tiempo. Mañana por la mañana tenemos clases. Pero bueno, ¿qué sucede, Teo? No es algo que deba discutirse con otras personas presentes. Rápidamente miré a Piel y desvíe la mirada. Podría decir algo equivocado a causa del dolor. Mientras que el bondadoso Neike perdonaría cualquier error, Piel no lo haría. Sólo empeoraría su opinión sobre mí. Piel habló con una pizca de molestia. Es obvio que quieres hablar. Desde antes, le has estado diciendo a este tipo que no se deje llevar porque es un plebeyo. No. Interrumpí las palabras de Piel. Neike, se trata de tus métodos de entrenamiento. Pensé que si escuchaba los métodos de entrenamiento de Neike, podría averiguar qué camino estaba siguiendo. Sin embargo, pareció completamente inesperado para Neike, quien dudó en hablar. Piel tenía una expresión que decía de qué diablos está hablando este tipo. Después de un breve silencio, Neike encontró sus palabras. ¿Mis métodos de entrenamiento? ¿Qué quieres decir con eso? Eh, no es algo que deba discutirse con otras personas presentes, es un poco vergonzoso, pero siento curiosidad por tus métodos de entrenamiento. Teo, puedo decírtelo, pero ¿qué está pasando? Hace sólo dos días, decías que era desagradable incluso hablar con un plebeyo. Neike parecía realmente curioso por lo que me estaba sucediendo. Piel asintió con la cabeza desde un lado. No mostró ninguna intención de irse y sólo se limitó a mirarme con una expresión ambigua. Soportando el dolor, incliné ligeramente la cabeza hacia Neike. Lo he notado. Los antecedentes de una persona no tienen nada que ver con la fuerza. Tú eres fuerte. ¿Puedes contarme tus métodos de entrenamiento? Capítulo 4 La tienda 2 Después de terminar mi conversación con Neike, arrastré mi cuerpo agotado hasta el edificio del dormitorio. Los dormitorios de la Academia Elínea se dividen en varias ubicaciones. Los hombres y las mujeres tienen edificios separados, los miembros del personal no están restringidos y también están separados por grado. A Teo le gustan los lugares altos, por lo que mi habitación está ubicada en el piso superior, el piso 20. Sin embargo, este dormitorio no tiene un ascensor, así que tuve que caminar hasta el piso 20, cargando mi cansado cuerpo. Quería subir las escaleras encorvado, pero enderecé mi espalda y caminé con dignidad. De hecho, me vieron obligado a caminar así. Finalmente llegando al piso 20, una niña estaba parada cerca de mi puerta. Era una mujer delgada con el pelo negro largo. Era Amy. ¿Ella había oído mis pasos y había salido? ¿O había estado allí esperándome todo el tiempo? Estaba curioso. Clip-clop, clip-clop. Amy, cuyos ojos se encontraron con los míos, se acercó y inclinó la cabeza a 90 grados. Ya ha llegado, joven maestro. Su voz seguía siendo monótona. Sí. Me sentí incómodo. Clearly, le había dicho que descansara cómodamente. Estaba curioso cuánto tiempo había estado esperando, pero decidí no preguntar. Los viejos hábitos de los últimos años no cambiarían fácil silmente. Amy, que levantó la cabeza elegantemente, lamió sus labios. Joven maestro, ya es tarde. Sería mejor que se fuera a la cama pronto para mañana clase. Entiendo. Por supuesto, no tenía la intención de acostarme de inmediato. Necesitaba mirar más en la tienda. Después de pasar por Amy, justo cuando estaba a punto de entrar a mi cuarto. Entonces, que tengas buenas noches, joven maestro. Te veré por la mañana. Ten dulces sueños. Amy inclinó la cabeza nuevamente. Está bien. Tú también, ten dulces sueños, Amy. Amy dudó un momento antes de inclinar la cabeza a noventa grados y murmurar. Sí. Tan pronto como entré al cuarto, me quité la ropa empapada en sudor. Se sentía increíblemente incómodo. He estado sintiendo una punzada de dolor por un tiempo. Debería tomar una ducha primero. Agarré la perilla de la puerta del baño. El lujoso baño me saludó como siempre. La corriente de agua tibia empapó mi largo cabello plateado. Me siento exhausto. Pero está bien. El mundo de Cranzena Chronicles es una mezcla de lo medieval y lo moderno. Las instalaciones de plomería son modernas. No es muy diferente de la actualidad. Debería estar agradecido por esto. Parece que Neike está en la ruta del maestro de la lanza. No lo puedo garantizar al 100%, pero después de hablar con él, hay un 90% de probabilidad. A diferencia de la ruta del mago o del paladín donde las piezas ocultas son prácticamente innecesarias, la ruta del maestro de la lanza requiere una cantidad mínima de piezas. Tener una ruta que no requiere incontables piezas ocultas para completar, como el comerciante o el artista marcial, es un alivio. Una clase sobrecargada como un mago puede completar el juego simplemente siguiendo las misiones principales. Por el contrario, un artista marcial, una clase débil, debe recoger todas las misiones secundarias y piezas ocultas para completar el juego a duras penas. Se necesita un veterano como yo para ver el final como un artista marcial. De todos modos, hay un 90% de probabilidad de que Neike sea un maestro de la lanza. En otras palabras, hay un 10% de probabilidad de que tome otra ruta. En seis meses abré la ruta con un 100% de certeza, pero el tiempo hasta entonces es demasiado valioso. Conozco todos los métodos para obtener piezas ocultas, pero conocerlos no significa que las vaya a tener directamente en mis manos. Hay piezas ocultas que tardan más de una semana sólo en viajar a sus ubicaciones ocultas. Entonces, a partir de ahora, debo planificar cuidadosamente y recolectar las piezas ocultas. Comenzaré con las que puedo obtener cerca de la academia. Confiaré en la posibilidad del 90% y en mi intuición. Honestamente, no es una situación desesperada. Si hay un 90% de posibilidades en las apuestas, alguien debería apostar su casa. Con varios pensamientos, terminé de ducharme y sequé mi cuerpo. Cambié a la bata blanca provista. Olía a fresco y suave, como si la lavaran todos los días. Mi reflejo apareció en el espejo de cuerpo entero frente a mí. Incluso con la bata suelta, mi elegancia se muestra. No me equivocaría en llamarme el personaje más guapo de la historia. Realmente, si mis lentes fueran tan buenos como mi cara. Me senté en la cama, pensando en la amarga realidad inevitable. Luego, abrí la ventana del taller. Aunque lo había visto anteriormente en el campo de entrenamiento, la interfaz del taller fue bastante intuitiva. Se sentía ligera. ¿HMM? Sin embargo, los artículos en venta fueron todo lo contrario a ligeros. Veamos. Asterisco, asterisco, asterisco. Comprar características es definitivamente la opción correcta. Esa fue mi conclusión después de pasar más de una hora navegando por la tienda. No había nada que la tienda no tuviera. Tan solo con las monedas de la tienda, oro, plata y cobre, podrías comprar casi cualquier cosa. Las pociones y la comida eran solo los artículos básicos. También estaban disponibles artefactos de alto nivel como los guanteletes de poder de ogro y la armadura de hueso de dragón. Incluso se podían comprar estadísticas y características. Incluso vendían características únicas como maestría en armas, dominio de maná y agente. MMM. Lo único que faltaba eran objetos únicos y habilidades de línea de sangre. Los objetos únicos eran objetos únicos dentro del juego. Objetos como espadas sagradas y cálices pertenecientes a varias facciones entraban en esta categoría. Las habilidades de línea de sangre eran características exclusivas de ciertos linajes, como descendiente del héroe. Los artefactos no me son útiles ahora mismo. Solo soy un estudiante de primer año. Antes de convertirme en un estudiante de tercer año, no puedo llevar artefactos externos a la academia. Solo puedo usar artefactos ordinarios proporcionados por la escuela. También es un desperdicio gastar dinero en estadísticas ahora mismo. Actualmente tengo dos monedas de oro y diez monedas de plata. En este punto, costaría una moneda de oro aumentar una sola estadística. Está claro que aumentar dos estadísticas no marcaría mucha diferencia para alguien como yo, que carece de rasgos decentes. Es ineficaz gastar moneda limitada en estadísticas. Por lo tanto, debería comprar características, pero hay un gran problema. Las buenas características son caras. Maestría en armas cuesta 100 monedas de oro. A gente cuesta la fiolera de 1.000 monedas de oro. Apenas he ganado dos monedas de oro y diez monedas de plata, incluso con la recompensa especial inicial. A partir de ahora, es seguro que no ganaré tanto como lo hice hoy. Mi objetivo es graduarme del departamento de héroes con excelentes calificaciones. Al menos una característica única, como maestría en armas, es necesaria para tener alguna esperanza. Pero, ¿cuándo reuniré 100 monedas? Incluso si me concentrara únicamente en farmear monedas de oro, me llevaría al menos un año. A diferencia de otros departamentos, en el departamento de héroes es imposible tomarse una licencia. Glub, glub. Frustrada, tragué un poco de agua fría. Al final, las cualidades únicas eran meramente un sueño. No tuve más remedio que elegir cualidades menores. HMM. Mientras buscaba entre las cualidades baratas y leía sus detalles, una en particular me llamó la atención. Anulación mágica. Precio, dos monedas de oro de la tienda. Anulación mágica. Es una habilidad y cualidad que anula la magia por debajo de cierto nivel dirigida al portador. También puede anular beneficios mágicos, como fuerza o prisa, en objetivos contactados. Esta cualidad la poseían ocasionalmente los villanos que usaban principalmente ataques físicos en la última parte de la historia. Sus efectos parecían dominados. Dependiendo de la situación, podría ser incluso más útil que las cualidades únicas. Sin embargo, a diferencia de otros juegos donde la anulación mágica se considera una habilidad dominada, es una cualidad inútil para los jugadores en Koranzena Chronicles. La razón es simple. Mientras mayor sea la estadística de maná, menor será el nivel de magia que puede anularse. Además, consume maná de forma permanente. Es una cualidad útil sólo para aquellos con bajas estadísticas de maná. En otras palabras, es extremadamente ineficiente para los protagonistas, jugadores, con estadísticas de maná de primer nivel desde el principio. A cambio de la enorme penalización de perder maná permanentemente, el efecto sólo es suficiente para bloquear la bola de fuego de un mago novato. Una cualidad de nicho que nadie usa, excepto un puñado de jugadores masoquistas que disfrutan el sufrimiento. Sin embargo, esto es. Mi estadística de maná es cero. Incluso el posadero local tiene una estadística de maná de dos o tres, pero la mía es un cero completo. No tengo maná que perder en primer lugar. Con una estadística de maná de cero, debería poder bloquear magia de nivel bastante alto. Anular magia es una característica, no magia. No necesita maná para usarse. Tiene un límite diario, pero nadie puede aprovechar mejor esta característica que yo. Tontos. ¿Quién pidió que un personaje con una estadística de cero maná fuera poseído? Compré inmediatamente, anulación de magia. Compra completada. Fondos restantes, 10 monedas de plata de la tienda. No pasó nada excepto una ventana de mensajes. No hubo efectos especiales, ni sentí ningún poder. Solo sentí familiaridad, como si siempre hubiera tenido esta habilidad. Incliné la cabeza mirando al techo alto. Allí, colgaban tres lámparas mágicas, alimentadas por piedras mágicas. ¡Oh on! Salté y toqué una de las lámparas mágicas y pensé, apaguemos esto. Es vos wrong. La lámpara mágica que toqué se apagó, como si siempre hubiera estado apagada. Bien. Está funcionando de acuerdo con mi voluntad, aunque solo la compré. Necesito averiguar el nivel de magia que puedo anular lo antes posible. Una sensación de satisfacción recorrió mi cuerpo, haciéndome sentir somnoliento. Debería ir a la cama ahora, ya que tengo clases temprano mañana. Apagué las luces y cerré las cortinas. Aunque el día fue agitado, también fue igualmente satisfactorio. Me quedé dormido casi al instante. Asterisco asterisco asterisco. Top. 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 El sonido rítmico de los golpes me despertó. Probablemente era M. Top. 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 Los golpes continuaron. Estoy despierto. Finalmente, los golpes cesaron. Entendido, joven amo. Esperaré. De acuerdo. Quería decirle que no lo hiciera, pero no conocía los detalles de la agenda diaria de Teo. Por ahora, simplemente seguiré lo que Emi ha organizado. Tiré de las cortinas pesadas y abrí la ventana. Un cálido y dorado sol llenó la habitación. Me duché rápidamente y cambié al uniforme recién lavado de la academia. Como la bata, tenía un suave y olor. Ahora que estoy listo, miré alrededor de la habitación. Cuadros anticuados colgaban de las paredes, una lámpara de moda hecha de metales preciosos brillaba suavemente y una silla acolchada se sentaba al lado de una gran cama. Sin embargo, no podía encontrar el libro de texto que estaba buscando. Como sospechaba, el libro de texto que vi en la habitación de Emi ayer fue mío. TSK. Chasqué la lengua y miré en el espejo de cuerpo entero. Con un movimiento natural, ajusté mi ropa. Con esto, ese rasgo no debería molestarme. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de agarrar el picaporte de la puerta. ¡Uf, uf! Un dolor agudo me volvió a golpear. Joven amo, ¿está bien? La voz de Emi vino desde detrás de la puerta. Al mismo tiempo, mi cabeza se giró involuntariamente. Había un tocador. Sobre él había varias botellas de perfume de colores. Tenían que haber al menos diez de ellos. Es nada. Espere un momento. Maldición. Aún no me acostumbro. Capítulo 5 Departamento de Héroes 1 Dejé escapar un suspiro. Sólo después de ponerme el uniforme y echarme una fragancia que maridara con la estación pude salir de la habitación. Emi, que esperaba junto a la puerta, me saludó y me entregó un maletín. Era bastante pesado. Eché un vistazo dentro y encontré libros de texto, cuadernos y útiles de escritura. Emi inclinó la cabeza 90 grados. Buenos días, joven maestro. ¿Hoy tiene algún plan especial? Obviamente no. Aunque los tuviera, los cancelaría todos. No, no tengo. Pero volveré tarde, así que cena sin mí. Estar fuera era mejor que quedarme en mi habitación. Al menos, debería ir a entrenar al campo de entrenamiento. Entendido, joven maestro. Hasta luego. Ah, y parece que la lámpara encantada del medio está rota. Te agradecería que pudieras encargarte de eso rápidamente. Por si acaso, revisé las otras lámparas encantadas sin ninguna expectativa, pero funcionaban con normalidad. Podía activar y desactivar anulación de magia, intencionalmente. Entiendo, joven maestro. La haré reparar antes de que regrese. La capacidad de Emi para el trabajo era de las mejores en la historia original, así que se encargaría de eso hoy. Gracias. Buena suerte. Sí. Pasé junto a la rígida Emi y salí en dirección al carruaje. A diferencia de anoche, vi restaurantes, cafeterías y tiendas generales iluminados. Todos estaban abiertos al público. Sus interiores eran en su mayoría sencillos y sin adornos, a diferencia de mi habitación. Se parecían mucho a lo que había visto en la obra original. Me uní a la cola de la parada, colocándome en la parte de atrás. Después de esperar cinco minutos aproximadamente. Chircher, Chircher. El carruaje se detuvo. Lo llamaban carruaje, pero no había caballos. Aunque así lo llamaran, no se veían caballos. Era más como un autobús propulsado por piedras de maná en lugar de combustible. Subí al carruaje, sabiendo que el pasaje era gratuito. Por dentro, el carruaje parecía un autobús urbano moderno, con unos veinte asientos y asideros que colgaban del techo. No era más que un autobús con un diseño diferente. Aunque la mayoría de los asientos estaban vacíos, tomé el asiento ligeramente elevado de la última fila. Tardaría aproximadamente una hora en llegar al departamento de héroes. Parecía un momento aburrido. Mientras los demás pasajeros ocupaban sus asientos, el carruaje empezó a moverse con un sonido de escape peculiar. Chirrido, Chirrido. Observé cómo pasaban rápidamente numerosos edificios. La academia de Elinia, junto con sus alrededores, era más grande que la mayoría de los países. Había vastos bosques, montañas infestadas de monstruos e incluso regiones desérticas. Era demasiado vasto para que sólo lo habitaran treinta cero cero, personas, de las cuales sólo diez cero cero cero, eran estudiantes. Los veinte cero cero cero, restantes pertenecían a varias categorías. Desde profesores, instructores, investigadores y caballeros afiliados a la academia hasta personal de las instalaciones de servicios como trabajadores de restaurantes y tiendas en general, e incluso burócratas de varios países. Había todo tipo de personas, acorde con la reputación de la mejor academia del continente. Tras observar, aproximadamente, diez minutos el paisaje exterior. Saqué mi libro de texto, al no tener nada más que hacer. El libro de texto constaba de cuatro volúmenes, todos gruesos como corresponde a su contenido. Introducción a los estudios de héroe. Empecé a leer el libro que me llamó la atención. Los héroes que trabajan en solitario son raros. En general, estos héroes forman equipo con los ayudantes que los ayudan en sus misiones. En promedio, hay un héroe por cada cuatro ayudantes. HMM. Yo ya sabía todo esto. Pasé una página al azar del libro de quinientas páginas, pero todo lo que decía ya lo sabía. ¿No es demasiado fácil? Ocurrió lo mismo cuando ojee otros libros de texto. Ya estaba familiarizado con todo el material. La mayoría de los personajes de la historia original luchaban por comprender estos conceptos, pero para mí, habiendo recibido una educación secundaria moderna y memorizado la historia del juego, todo era muy sencillo. Afortunadamente, esperaba obtener buenas calificaciones en la evaluación teórica. Aunque la evaluación teórica tiene menos peso que las evaluaciones prácticas como la exploración de artefactos, la caza de monstruos y las incursiones en mazmorras, no puedo ignorarla. De acuerdo, definitivamente voy a apuntar al primer lugar en la evaluación teórica. Está dentro de mis capacidades. Pero, todavía podría haber partes que me confundan o partes que no conozca. Debería leerlo todo una vez más. Mientras estaba absorto leyendo el libro de texto. Teo. Una voz femenina clara sonó sobre mi cabeza. Aunque temía que se hubieran revelado mis pensamientos internos, mantuve la cara seria y no mostré ningún signo de vergüenza. Dignidad de noble retorcido. Este rasgo tiene sus usos. Es voz. Alzando lentamente la cabeza, vi a la chica de la voz clara. Tuve una corazonada basada sólo en su voz y, efectivamente, reconocí al personaje. Se llamaba Irene. Ella y Teo tenían la misma edad y pertenecían al mismo departamento de caballeros de la Academia Elinia. Un personaje renombrado con un impresionante cabello largo violeta que le llegaba a las caderas y ojos azul claro. Para ese entonces, ella era la prometida de Teo. Sí, Irene. Buenos días. Dije eso y volví a leer el libro de texto. La prometida de Teo lo despreciaba como todos los demás. Su compromiso fue decidido sin tomar en cuenta sus deseos. Siendo la hija de una familia de caballeros famosa, ella despreciaba las formalidades y la vagancia, que desafortunadamente eran las dos cualidades que encarnaba Teo. Mientras viajábamos en el carruaje, Irene decidió pararse frente a mí en lugar de sentarse en el único asiento vacío que estaba a mi lado. ¿Qué te ha pasado? ¿A qué te refieres? Vas a la escuela muy temprano y lees un libro en el carruaje. Es extraño, ¿no? Bueno, estoy segura de que no durará más de tres días. Así que por eso. No tiene nada de extraño. Simplemente estoy cumpliendo con mis deberes. Habiendo dicho esto, me concentré en mi libro de texto para indicar que no quería hablar más. Irene no dijo nada más. Yo tampoco. Irene no dijo nada más y eventualmente se bajó en el departamento de caballeros. Nuestra relación puede parecer fría, pero dada mi situación, creo que es adecuada. Más que nada, yo no soy Teo, su prometido. Sólo soy una existencia temporal en este cuerpo. Adquirí la excelente cualidad de anulación de magia, pero no es suficiente para graduarme con excelentes calificaciones. Tendría suerte si lograra evitar la expulsión. Todavía falta mucho camino por recorrer. Asterisco, asterisco, asterisco. Al salir del carruaje, me encontré frente al departamento de héroes. El área era vasta y exudaba una sensación de misterio que la distinguía de otras partes de la academia. Edificios funcionales y modernos fueron construidos utilizando distintas técnicas mágicas. Podía haber un gigantesco gimnasio que me recordaba a un coliseo. En el departamento de héroes, había aproximadamente 600 estudiantes de primer a cuarto año. El lugar era demasiado espacioso y diverso para una población tan pequeña. Como era de esperar, el departamento de héroes era insuperable. Actualmente eran las 8 y 40 de la mañana y calculé que me tomaría unos 20 minutos llegar al aula. La mayoría de los estudiantes de primer año asistían a las mismas conferencias y, salvo unas pocas, todas las clases se impartían en un solo edificio. Con mi tenacidad aumentada, caminar no era un problema y avancé diligentemente hacia el aula. Llegué exactamente a las 9 de la mañana, sin perderme ya que la ubicación era la misma que en la obra original. Ajustándome la ropa, miré la gran puerta del aula diseñada para acomodar a las diversas razas de profesores y estudiantes. Dentro del aula, habría muchos personajes nombrados, incluyendo a Neike y Piel. Este lugar había reunido a los individuos más talentosos desde el establecimiento de la academia. Con Neike en el centro, no habría fin para los diversos incidentes. Sabía lo que pasaría, pero mis nervios aún estaban alterados. P. Respirando hondo, empujé con cautela la puerta del aula. Como era de esperar, el interior era tan moderno como el exterior. La habitación estaba dispuesta con mesas largas, cada una con capacidad para cinco personas, junto con más de 200 sillas. También había sillas de hierro resistentes para estudiantes semi-humanos que pesaban cientos de kilogramos, lo que reflejaba la diversa población estudiantil de la academia. El diseño era similar al de un salón de conferencias de una universidad moderna. MMM, donde debo sentarme, continúa. Normalmente, Teo llegaba justo antes de que comenzara la clase y tomaba cualquier asiento disponible. Pero aún faltaban 30 minutos para el primer periodo, por lo que había muchos asientos vacíos. Observé los alrededores. Vi varias caras conocidas. Neike y Piel hablaban en la primera fila, mientras que un elfo del bosque exudaba un aura misteriosa en el extremo izquierdo de la fila del medio. Un hombre bestia comía algo apresuradamente en el extremo derecho de la fila del medio, y un orco y un hombre lagarto hacían pulso en la fila de atrás. Elegí un asiento en el medio de la fila del medio. Después de unos 20 minutos, el salón se llenó de estudiantes. Conversaban ruidosamente sobre lo que habían hecho durante el fin de semana. Sin embargo, ni una sola persona entabló una conversación conmigo. Neike fue la única que hizo contacto visual, sonriendo y saludando. El resto tenía un toque de incomodidad en sus miradas. Suspiro. Debería considerarlo afortunado. Actualmente, había un 90% de posibilidades de que Neike estuviera en la ruta de Spermaster. Sin embargo, la ruta de Spermaster no reveló la causa de la muerte de Theo. Solo se mencionó brevemente que había muerto en algún momento. Esto significaba que todos en el salón de clases, incluida Irene, a quien había encontrado en el carruaje, podrían ser una amenaza para mi supervivencia. Agradecí que a nadie pareciera interesarle pelear conmigo. Para no atraer la atención, decidí mantener un perfil bajo. El primer periodo era Introducción a los Estudios Heroicos, impartido por una mujer de unos 30 años. Theo había tenido algunos conflictos con ella en el pasado. Era una heroína nacida como plebeya, si mal no recuerdo. ¿Quizás se llamaba Mari? Esperaba que no hubiera problemas mientras abría el libro de texto de Introducción a los Estudios Heroicos y reanudaba la lectura. Entonces, tener un asistente ya no es una opción, sino una necesidad para los héroes modernos. Asegúrense de identificar posibles candidatos cuando todavía estén inscritos en la academia. Incluso si no son de los departamentos de magia o caballeros, hay muchos estudiantes conocidos en la academia en línea. Es fundamental reconocer a un buen asistente. La profesora Mari impartió su clase con su melodiosa voz. Como era de esperar, ya estaba familiarizado con todo el material cubierto en clase. Para ser honesto, no tenía sentido prestar atención. No valía la pena tomar notas de nada. ¿Un niño que dominara la multiplicación y la división se sentiría así al aprender suma y resta? Apoyé la barbilla en la mano y miré el reloj sobre el pizarrón, esperando que terminara la clase. Suspiro. Debería haber planeado hacer algo en la última fila. Era difícil hacer cualquier otra cosa desde mi incómodo asiento del medio. Asterisco, asterisco, asterisco. La profesora dio un ligero golpecito al podio y anunció. Eso es todo por la clase de hoy. Todos parecen un poco decaídos porque es lunes, pero todos escucharon bien, ¿verdad? Sí. Llegó una respuesta ceremonial de los estudiantes. Mari se rió suavemente y preguntó. ¿En serio? Sí. Bien, pues. Dado que nos queda algo de tiempo, ¿probamos que también has entendido la lección de hoy? Ah, alguien aparte de Neike. HMM. ¿A quién debería elegir? Mari sonrió a Neike, que estaba sentado con interés en la primera fila, y miró a los estudiantes. Bueno, fingió mirar. El estudiante que tenía en mente estaba decidido desde el principio. El chico que parecía estar medio escuchando y no paraba de mirar el reloj. Teo. Mari se subió las gafas mientras lo llamaba por su nombre. Todas las miradas de la clase estaban puestas en Teo. Hay un mago llamado Otranca del Departamento de Magia Práctica de la Academia de Arim. ¿Lo conoces? Una pregunta sobre un personaje de otra academia y un departamento desconocido. No hay forma de que un estudiante de primer año lo sepa. Solo alguien como Mari, una heroína en activo y profesora de la academia, lo sabría. Sin embargo, dado que solo mencionó a Otranca de pasada durante la clase, era una pregunta sin respuesta real. Teo, ese chico despistado, posiblemente no lo sabía. La mayoría de los estudiantes de tercero y cuarto que se centraban en lecciones prácticas tampoco lo sabrían. Pero entonces. Lo conozco. Teo asintió sin ninguna señal de pánico y la miró directamente. Mari se rió para sus adentros. ¡Qué mono! Cree que puede salir del paso con un farol. Mari le sonrió a Teo. Entonces, ¿cuál fue el punto principal que enfatizó durante la conferencia del Departamento de Magia de la Academia de Arum hace dos meses? Fue un tema bastante candente en ese momento. Por supuesto, este era un tema de discusión solo entre expertos del sector. Cómete esto, niño. Los estudiantes miraban de un lado a otro entre Mari y Teo con expresiones de desconcierto. Sin embargo, Teo respondió sin dudarlo. El único medio por el que los débiles vencen a los fuertes es por medio de la selección y la concentración. Acepta que el talento innato siempre es injusto. El de Arum debe cambiar para vencer a la academia en línea. La sonrisa de Mari se quebró. No podía ocultar su expresión nerviosa. Era la respuesta correcta. Ni una sola palabra estaba mal. El silencio se extendió por todo el aula. Finalmente, Mari habló con voz temblorosa. Eh, eso es correcto. La clase de hoy termina aquí. Capítulo 6 Departamento de Héroes 2 Mari salió de la sala de clases con la boca entreabierta. El primer periodo había terminado, lo que significaba que había llegado un receso de 15 minutos. Normalmente, los estudiantes mantenían conversaciones animadas, pero hoy estaban todos callados. Sólo miraban a Teo. El segundo tema del periodo era comprender batallas mágicas. La clase tuvo lugar en el mismo salón de clases que el primero. En el silencio aún presente en el salón de clases. Creíamos que antes de que comenzara la clase, me puse de pie para moverme a un asiento en la parte de atrás. Podía sentir las miradas de los demás estudiantes. Todos miraban hacia mí. Era abrumador. Como si hubiera hecho algo malo. Pero, contrario a mis sentimientos. Dignidad de noble torcido. Debido a esta característica, mi cuerpo gritaba de alegría. La confianza emanaba de todo mi cuerpo. Controlaba mi expresión, caminaba como una modelo. Al mismo tiempo, giré lentamente la cabeza para mirar a mi alrededor. Bloqué las miradas de otros estudiantes. Sus miradas no eran diferentes de esta mañana. La mayoría de ellos me miraba como si estuvieran disgustados. Sin embargo, algunos pocos de ellos me miraban con expresiones ambiguas. Personajes con nombres como Piel, Aiza y Neike. La cabeza de Neike estaba llena de flores, así que supongamos que es por eso, pero Piel y Aiza fueron inesperados. Dado que estas chicas normalmente no mostraban interés en los demás, debieron haberse aburrido. Probablemente no sea nada. De todos modos, sería bueno si mi imagen cambiara así. No el teo perezoso e incompetente en ambas literatura y artes marciales, sino el teo diligente y excepcional al menos en literatura. No espero recibir el mismo nivel de elogios que Neike de la mayoría de las personas, simplemente aspiro a ser promedio. Debido a las innumerables malas acciones cometidas por este cuerpo antes de que yo asumiera, esto es sólo una esperanza. De todos modos, necesito hacer planes mientras me siento en las últimas filas y escucho la clase. Los asientos traseros estaban reservados para los orcos y los lagartos, que eran malos en los estudios teóricos. Si estuviera entre esos hermanos de hombros, el profesor entendería, incluso si mi actitud hacia la clase fuera deficiente. Sin darme cuenta, me había mudado al fondo de la sala de conferencias y me senté entre ellos. Ellos me miraron brevemente con los brazos cruzados antes de apartar rápidamente la mirada. Sin embargo, los orcos y los lagartos tienen un fuerte olor corporal, que rápidamente penetró mi nariz. Al mismo tiempo, un dolor agudo surgió. Naturalmente, este cuerpo odiaría estar cerca de razas incivilizadas y estúpidas como orcos y lagartos. Y este cuerpo es el tipo que es sensible a los olores, usando más de 10 tipos de perfume. No hay forma de que no esté en dolor. Incluso mi cuerpo moderno sería doloroso. Respirando hondo, abrí el libro de texto. Asterisco, asterisco, asterisco. No espero que preparen antes de la clase. Sin embargo, sí espero que revisen el material. Las habilidades prácticas son importantes, pero la teoría es igual de importante. Eso concluye la clase de hoy. Sí. La respuesta animada de los estudiantes. El profesor con aspecto serio abandonó el aula. Cuatro y treinta de la tarde, todos los cursos del día habían terminado. En cuanto el profesor se fue, estalló un ruidoso parloteo entre los alumnos en la sala. ¿Y ahora qué vas a hacer? Ué, me voy a leer un libro en mi habitación. Mi autor favorito acaba de lanzar una nueva obra. Pude comprarla haciendo cola en la calle el fin de semana, jeje. ¿Y tú? Voy a comer postre. He oído que hay un menú nuevo en, Narus Garden. Oh, he oído que allí está delicioso. Por favor, llévame contigo. Los alumnos charlaron en pequeños grupos mientras salían del aula. Su energía juvenil me recordó a los estudiantes modernos de secundaria y preparatoria. A pesar de que eventualmente se convertirían en poderosas figuras conocidas en todo el continente, la mayoría de los estudiantes eran adolescentes, aún a una edad temprana sin haber sido tocados por las duras realidades de la sociedad. Era la edad perfecta para crear recuerdos adorables y vergonzosos con amigos. Buenos tiempos. Los envidio. Especialmente porque cierta persona asiste a la escuela, de nuevo. Mantuve mis ojos en el libro de texto mientras me entregaba a mis pensamientos. Dicho esto, las otras conferencias fueron fáciles. Al igual que la introducción a los estudios de héroes en el primer periodo, todo era contenido que ya conocía. Así que pasé todo el tiempo de la conferencia haciendo y ajustando planes. La máxima prioridad era proteger las piezas escondidas. Sin embargo, las únicas piezas escondidas que podía proteger con mis lamentables especificaciones estaban en el bosque oriental de la academia. Me llevaría un día entero ir y volver. Tampoco podía permitirme faltar. La asistencia era obligatoria en el departamento de héroes. Las ausencias darían lugar a penalizaciones. Excusas como sentirse mal tampoco. Funcionarían. Más bien, no sólo los profesores sino también los otros estudiantes criticarían a un futuro héroe por descuidar su bienestar físico. Por tanto, ir de excursión el viernes por la noche es la mejor opción. Hasta entonces, el foco debe estar únicamente en el entrenamiento. Quiero superar misiones ocultas, pero no hay ninguna adecuada para la situación actual. Las misiones ocultas venían en muchas formas, pero aquellas que podría superar con mis habilidades actuales no merecían el esfuerzo y el tiempo. Es más eficiente superarlas después, tras haberme fortalecido con otras piezas. Por tanto, entrenar era el mejor curso de acción. Puesto que mis estadísticas eran bajas, podría subirlas rápidamente mediante entrenamiento. Cuando iba a dirigirme al campo de entrenamiento. —Oye, Teo. ¿Es así como resuelves este problema? El orco sentado a mi lado, Noctar, habló. Volví la cabeza hacia él. Llevando gafas redondas, algo poco característico para un orco, Noctar miraba fijamente el libro de texto. Después de que terminase la primera clase, Noctar era uno de los que me habían estado mirando de forma ambigua. Es un orco peculiar. En la mayoría de rutas, es un personaje extra que muere prematuramente al verse envuelto en un incidente a finales del primer año. En la ruta del espadachín, igual que Teo, sólo aparece una breve descripción de su muerte en algún punto. Con ese nivel de presencia, debería ser un personaje con nombre como mínimo. Recordé a los desarrolladores del trabajo original diciendo, no creamos ni un solo personaje extra a la ligera. Mientras reflexiono, Noctar pregunta en voz alta. ¿Tú tampoco puedes resolver este problema? Su voz era fuerte. Avergonzado, miré a mi alrededor. No había nadie más. Sólo Noctar y yo seguíamos en el salón de clases. Los orcos y hombres lagartos sentados atrás habían abandonado el aula hacía rato. No es un problema tan difícil. Asentí. Es un problema sencillo. Los orcos tienen menos inteligencia que los humanos. Esto también aplica a los orcos elite que asisten al Departamento de Héroes de la Academia en línea. Apenas si entienden el contenido de las lecciones del Departamento de Héroes. Es más raro ver a un orco estudiando diligentemente que a un unicornio. No son suficientemente inteligentes para crear tácticas intrincadas, estrategias o métodos de recopilación de información. Incluso carecen de la habilidad para dar órdenes a ayudantes humanos inteligentes. Los orcos sólo cargan. Es una característica racia es inevitable. Los héroes deberían poder pensar hasta cierto punto. De otra forma, necesitan la habilidad para dar órdenes a las personas. Los orcos no tienen ninguna. Desde la fundación de la Academia, ni un solo orco se ha graduado del Departamento de Héroes. Todos fueron expulsados por falta de calificaciones. Aunque pueden presentar el examen de ingreso, como el director fundador Rajuk lo dispusó. Los orcos que se sentaron detrás de mí hoy desaparecerán antes de llegar al tercer año. De todas formas, pedirme ayuda a mí. ¿No tenía a nadie más a quien pedirle ayuda? ¿Qué parte no entiendes? Este es el octavo renglón. Cuando enfrento de frente a un mago de sexto círculo que usa principalmente magia de fuego, ¿qué hago? Realmente no lo sé. Consideré su nivel de inteligencia y se lo expliqué tan simplemente como pude. Sin embargo, MMMH. No lo entiendo muy bien. ¿No puedo simplemente apuñalarlo en la cabeza con un hacha antes de que alce su bastón? Estoy seguro de que puedo partir a cero con mi hacha. Noctar parece tener dificultades para entender y probablemente tomará algo de tiempo aclararle las cosas. Pero ya que decidí enseñarle, debería invertir algo de tiempo. Sin embargo, guácala. Una sensación de hormigueo recorrió mi cuerpo. Ya se me había acabado la paciencia. Pero si dijera algo según el estilo típico de Teo, como, eres sólo un orco grandote y tonto, incapaz de entender algo tan simple. No deshonres el título de héroe y mejor retírate, un octar enfurecido me mataría. Puede que los orcos sean algo estúpidos, pero destacan en la fuerza bruta. Soporté el dolor y le expliqué en detalle, como si le enseñara la estrategia de un juego a un primo de primaria. Utilicé varias analogías y lo expliqué aún más simple. Después de aproximadamente una hora. Oh. Así es como se hace. ¿Por qué no pensé en eso? Logré hacer que Noctar entendiera. Estaba tan feliz que hasta las comisuras de su boca se levantaron. Su mandíbula angulosa y sus grandes colmillos temblaron. Los orcos generalmente sonríen cuando participan en actos destructivos y violentos. ¿Acaso estaba tan feliz sólo por entender un problema? Noctar, ¿por qué estudias? No te critico, así que no lo malinterpretes. Obviamente, es para graduarme de la academia y convertirme en el primer héroe orco. No puedes convertirte en héroe si no eres inteligente, ¿verdad? Además, estamos aquí en la academia en línea, la mejor del continente. Para convertirme en el mejor, tengo que superar la pequeña montaña llamada estudiar. Entiendo. Asentí con expresión indiferente. Era una ambición notable para un orco, que generalmente deja las preocupaciones del mañana para el propio mañana. Por supuesto, los orcos, como los humanos, quieren convertirse en héroes. Los privilegios que vienen con ser héroes son poderosos. Sin embargo, es raro que un orco estudie constantemente para lograr ese deseo. Rápidamente se dan cuenta de sus límites, se desesperan y se rinden. ¿Puede un gato derrotar a un tigre, sin importar cuánto se esfuerce? ¿Incluso si un tigre es perezoso y estúpido, perdería ante un gato? Hay una gran diferencia entre la inteligencia de los humanos y la de los orcos. Noctar, que me estaba mirando, habló. Teo, sé por qué has hecho esa pregunta. Debo de parecerte un tonto. Pero me juré a mí mismo y al gran dios de la guerra que me convertiría en un héroe, y sobre mis hombros recae la esperanza de muchas tribus. Me convertiré en héroe. Aunque caiga en el intento, me levantaré de nuevo. ¿Es así? Asentí con la cabeza enérgicamente. Las palabras de Noctar resonaron en mí. Aunque yo no tengo la esperanza de incontables tribus, en cierto modo sus palabras también se aplican a mí. Como dijo Otlranca, el talento innato es inherentemente injusto. Sin embargo, eso no es excusa para no intentarlo. Incluso si caes en la desesperación, debes levantarte rápido y seguir adelante. Haz tu mejor esfuerzo mientras puedas. Me has dado mucho en qué pensar. Gracias, Noctar. Bueno, yo soy el que debería estar agradecido. Noctar rió de todo corazón. Asterisco, asterisco, asterisco. Dentro de la habitación de Teo, Emi estaba parada rígida. Miraba fijamente la lámpara mágica que sostenía con una expresión desconcertada. ¿Qué demonios? Para cumplir la petición de Teo, Emi había intentado reparar la lámpara mágica. Era una tarea sencilla. La mayoría de las lámparas mágicas se agotaban porque la maná de la piedra mágica se había agotado. Todo lo que tenía que hacer era reponer la maná. Sin embargo, la lámpara mágica no estaba rota. La fórmula mágica en su interior había desaparecido por completo. Como si siempre hubiera sido así. A pesar de lo mucho que lo pensaba, no surgía una respuesta clara. Se agarraba alrededor del cuello con una mano pálida mientras su cabeza comenzaba a palpitar. Teo no podría haber usado magia. No, él simplemente no poseía nada de maná. Aunque podía aprender magia, no podía siquiera usar un hechizo del primer círculo. Si hubiera habido otra forma en que pudiera utilizar magia, ella, que lo había servido desde que tenía diez años, no lo habría ignorado. Pese a haber nacido en la gran familia Waldorf, no tenía talento para nada. Era una persona perezosa que no hizo ningún esfuerzo en absoluto. Si hubiera nacido en una familia humilde, cegaramente habría recurrido a medios dudosos para llegar a fin de mes. Durante la evaluación de inicio de semestre de la academia hacía una semana, se descubrió que él no tenía nada de maná. Había salido del centro de evaluación con un rostro furioso y le había arrojado el informe de evaluación. Por supuesto, ella lo leyó. No había maná. Tampoco habilidades especiales. Podría ser. ¿Se había despertado? El despertar era un fenómeno que sólo ocurría en una minoría de héroes experimentados y activos. Era absurdo, pero teniendo en cuenta la situación actual, era una suposición plausible. Durante los últimos seis años, casi a diario la había insultado y humillado. Había considerado desafiar las órdenes de la organización y matarlo cientos de veces. Pero anoche, e incluso esta mañana, su tono se había vuelto más suave y parecía más considerado. ¿Qué tipo de cambio de corazón había ocurrido? ¿O estaba usando una máscara, tratando de engañarla? Suspiro, no puedo entenderle ni pies ni cabeza. Amy volvió a mirar la lámpara mágica. Estaba hecho con demasiada limpieza. Según sus conocimientos, sólo había dos métodos como este. El primero es un hechizo del octavo círculo, Mana Burn. Había menos de diez personas en el continente capaces de usar este hechizo. El segundo era la habilidad de la líder velada del grupo de asesinos a la que ella pertenecía. Claro, habían unas cuantas personas en el continente que también tenían esa habilidad. Sin embargo, aquellos que podían usarla correctamente eran extremadamente raros. Necesito descubrirlo tan pronto como sea posible. Con la lámpara mágica en la mano, Amy regresó a su habitación. Inmediatamente comenzó a escribir una carta. Capítulo 7 Un momento infeliz con un orco. 6 de la tarde. Tenía una cita para cenar con Octar en el comedor de estudiantes del departamento de héroes. Era raro que gente de diferentes razas socializara fuera de las aulas, incluso entre compañeros. Los humanos se pegaban a los humanos. Los hombres bestias se pegaban a los hombres bestia. Los orcos se pegaban a los orcos. Los hombres lagartos se pegaban a los hombres lagarto. Los elfos sin par se mantenían orgullosamente solos. Pero cenar con un orco, solo nosotros dos, atrajo muchas miradas curiosas. Uf. Soporté el fuerte dolor en mi cuerpo. Noctar se ofreció a enseñarme artes marciales si le enseñaba a estudiar. Actualmente, Noctar ocupa el puesto 71 entre los 200 estudiantes de primer año. Sin embargo, si solo contamos la fuerza bruta, estaba entre los 10 primeros en el primer año. Así como el protagonista de la historia original, Neike, ganó conocimiento de las enseñanzas de un maestro, era muy posible que la ayuda de Noctar fuera útil. Incluso si no fuera así, entrenar juntos me haría esforzarme más, aunque fuera para evitar quedar mal. Después de terminar nuestra cena, fuimos al gimnasio exclusivo para el departamento de héroes. Esta instalación era mucho mejor que el gimnasio que usaban todos los departamentos, donde Neike y Piel habían estado ayer. Había casilleros individuales para uso personal, así como áreas para practicar magia y combate cuerpo a cuerpo. Incluso tenían un entrenamiento para lidiar con asesinos que te atacaban por sorpresa. El gimnasio general no podía compararse con este. Por eso, la mayoría de los estudiantes descansaban del entrenamiento los domingos, cuando este gimnasio estaba cerrado. Neike y Piel eran una excepción, visitaban el gimnasio general los domingos. Entre los varios campos de práctica, nos dirigimos a la sala de combate. Aunque se llamaba sala de combate, en realidad era una arena. Los duelos estaban prohibidos dentro de la academia. Sin embargo, el salón de entrenamiento era una excepción. De hecho, la academia estimulaba los duelos entre estudiantes para generar competencia. O sea, era un sitio de lucha legal. Noctar estiró brazos y piernas ampliamente mientras decía, calentemos primero. Asentí y seguí sus movimientos. Tras finalizar el último movimiento, que comprendía presionar nuestros antebrazos contra un gran pilar y estirar los músculos del pecho, Noctar tomó una espada de madera. Empecemos con una práctica. No confío en mí. Debo conocer tu nivel de habilidad para enseñarte primero. Hay un dicho, ¿verdad? Noctar señaló una frase enmarcada en la pared sobre su cabeza que decía, supera. Sobrepasa. Suspiré, una práctica con una raza de ogros guerreros. Tendría suerte de sobrevivir. Espera un momento. Revisé rápidamente las armas para practicar. Había varias armas como katanas, estoques, espadas a dos manos, espadas largas, dagas, lanzas, hachas, alabardas, arcos y escudos. Todas las armas eran de madera, pues eran para práctica. Había utilizado incontables tipos de armas en el juego, pero esta era mi primera vez en la realidad. Cogí una espada larga y un escudo. La espada larga era el arma principal de Teo en la historia original. Y el escudo, algo útil de varias maneras para un principiante como yo sin experiencia práctica. Abrí la ventana de información. Espada larga de práctica, grado, normal. Una espada larga de madera para práctica. Es difícil esperar daño letal alguno. Escudo de práctica, grado, normal. Un escudo de madera para práctica. Es difícil que soporte impactos fuertes. Como era de esperarse del equipo de práctica, no tenían nada especial. Ajusté firmemente el escudo a mi muñeca izquierda. El solo hecho de portar un escudo me brinda una sensación de estabilidad psicológica. Me hace sentir menos intimidado. Provisto de mi equipo, me paré frente a Noctar. Los ojos de Noctar se agudizaron. ¿Comenzamos? —Claro. Ven a mí. Noctar agitó su mano. De inmediato, embestí contra él. —Asterisco, asterisco, asterisco. Había transcurrido cerca de una hora desde el inicio de la práctica. Uf, uf. Caí al suelo recobrando el aliento. Estaba totalmente exhausto. Noctar había usado varias armas contra mí, incluyendo espada, lanza, daga y alabarda. Pude controlar la espada, la lanza, la daga y la alabarda hasta cierto punto. Eran técnicas familiares del juego original. También pude aplicar las técnicas de Teo sin mayor dificultad. Logré resistir casi diez minutos contra la alabarda. Sin embargo, no pude durar ni treinta segundos contra el hacha de una mano. Ese es el poder de los diez mejores. Noctar, riéndose alegremente, colocó el hacha de una mano en el estante de armas. Tu manejo de la espada es un poco tosco, pero no está mal. Es así. Respondí, aún tirado en el suelo. Aunque no es un guerrero experimentado, Teo es hijo de una reconocida familia de héroes. Recibió educación temprana desde su niñez. Si sólo consideramos el manejo de la espada, en realidad es mejor que Noctar. Sin embargo, mi altura, fuerza, resistencia y velocidad eran muy inferiores. Nombre, Noctar Hermod. Género, masculino. Edad, once. Raza, orco. Afiliación, departamento de héroes de la Academia Elínea barra diagonal tribu del desierto ceniciento. Fuerza doce. Resistencia doce. Maná cinco. Tenacidad doce. Rasgos. Instinto de batalla, efecto pasivo barra diagonal habilidad de linaje. Exceptuando el maná, sus estadísticas son las mismas que las de Neike. Es probable que su habilidad con armas distintas del hacha de una mano se deba a la característica experto en armas. El Noctar al que me enfrenté no activó su instinto de batalla, sed de sangre u otras características. Si esas características se hubiesen activado, no habría durado diez segundos. Sin embargo, fue una gran oportunidad. Pude aplicar mi conocimiento del juego original incluso en un combate real. Mientras organizaba mis pensamientos, Noctar habló. Ya has descansado suficiente. Levántate. Vayamos al siguiente ejercicio. Muy bien. Seguí a Noctar hasta el área de entrenamiento físico. Teo, te falta fuerza, sobre todo. Incluso más que a tus compañeros humanos. Aumentar tu fuerza debería ser tu prioridad. Tiene razón. En este mundo no hay armas de fuego. No importa el arma, la fuerza física es esencial. Asintiendo con la cabeza, Noctar se echó a reír. Muy bien, superemos esto. Comencemos con esta cantidad. Luego señaló la barra con pesas, que tenía muchas más placas que la que levanté ayer. ¿No deberíamos reducir un poco el peso? Dije honestamente. Parecía demasiado desafiante. No, puedes levantarlo. Yo te ayudaré, así quédate prisa. No tenía otra opción. Teo, solo uno más, uno más. Puedes hacerlo. Con las esperanzas del gran dios de la guerra en tu mano izquierda y los deseos de tu gente en tu derecha, levántalo todo de una vez. Así es, Teo. No te detengas. Puedes hacerlo, puedes hacerlo. Después de recibir un entrenamiento individual de dos horas de Noctar, finalmente pude regresar al dormitorio. No sabía que ya eran más de las diez de la noche. Miré la entrada del dormitorio. Jadeo. Mi llegada no marcó el final. Mi cuarto estaba en el piso veinte. Consolé a mi cuerpo exhausto y subí las escaleras. Una vez que finalmente llegué al piso veinte, como se esperaba, Emi estaba parada frente a mi cuarto. Sin embargo, cuando nuestras miradas se encontraron, Emi pareció sorprendida, como si hubiera sido sorprendida haciendo algo malo. ¿Qué pasa con ella? ¿Hay algo en mi cara? Me duché antes de venir. ¿Has regresado, joven maestro? Emi se acercó y inclinó la cabeza como lo hizo ayer. Sí. Pero, ¿desde cuándo Emi había estado aquí? Ella puede ser una asesina, pero no debería haber podido oírme llegar desde fuera de la puerta. ¿Desde cuándo has estado aquí? Desde las seis en punto. Más de cuatro horas de espera. Si no digo nada, seguirá haciendo esto. No necesitas esperarme desde mañana. No hay necesidad de acumular más rencor. En esta ruta, no sé por qué muero. Es mejor reducir las posibilidades de muerte tanto como sea posible. Además, tengo la intención de regresar tarde continuamente. El próximo viernes, hay un examen práctico, duelos entre estudiantes. Es como un examen de mitad de periodo en la universidad, pero, por supuesto, se refleja en nuestras calificaciones. Mi clasificación actual es la centésima octogésima primera de 200 estudiantes. Los últimos 10%, desde el 181 al 200, son todos mediocres. Estoy en el 181 ya que soy de una gran familia. Necesito entrenar constantemente, excepto los fines de semana cuando voy a buscar piezas ocultas. Por fortuna, Noctara accedió a ayudarme en el entrenamiento. Esperarte aún forma parte de mis deberes. Emi inclinó la cabeza arrepentida. No, olvídalo. No esperes. Pero. No me hagas repetirlo. Si vuelves a esperar así, no me lo perdonaré. Por cierto. ¿Arreglaste la lámpara mágica rota? Annie dudó antes de hablar. Sí, maestro. La reemplacé con una nueva. Bien, has trabajado duro. Gracias, joven maestro. Ha sido un día largo. Por favor, entrégueme su mochila. Espera un momento. Saqué el paquete que me dio Noctara y le entregué mi maletín. Annie aceptó mi maletín, mirando con curiosidad el paquete en mi mano. Buenas noches, joven maestro. Lo veré mañana por la mañana. Dulces sueños. Justo como ayer, el mismo tono robótico. Es una mujer sin emociones, casi como si no fuera una asesina. Sí, tú también, despídete, Emi. Le respondí con las mismas palabras y entré de inmediato en mi habitación, acostándome en la cama. Afortunadamente, apenas sentí dolor. Fue una buena decisión ducharme en el campo de entrenamiento. El suave colchón me abrazó. La fatiga me invadió como una ola. Ah, sí. Abrí el paquete que me dio Noctar. Dentro había un polvo marrón claro, fino. Dijo que era una poción tradicional tribal, ¿correcto? Buena para el desarrollo muscular y debería tomarla cada tres horas. Me di un poco de polvo, lo mezclé con agua y lo bebí. Uf. Me dieron nauseas. Sabe horrible. Si no veo efectos dentro de dos semanas, ya no lo tomaré más. Asterisco, asterisco, asterisco. Habían pasado cuatro días. Había llegado la última semana de clases y era viernes. Capítulo 8. Prometido. Con el uniforme del departamento de caballería, Irene se encontraba en la parada del autobús para la residencia de los estudiantes de primer año. Ya es viernes. Solía vivir una vida rutinaria, pero últimamente los días se sienten demasiado largos. Es por culpa de su prometido, Teo. Jingle, Jingle. El sonido distante del carruaje en circulación comenzó a alcanzar su oído. El carruaje aún no era visible a simple vista, pero está él allí hoy. Su cabeza se volvió reflejantemente en esa dirección. ¿Por qué soy así? Hasta ahora, mi vida diaria era más sencilla que la de cualquier otra persona. La gente a mi alrededor me preguntaba con expresiones serias, ¿qué encuentras realmente agradable en la vida? Rechacé innumerables propuestas de mis compañeros de clase para salir en citas grupales. Rechacé las confesiones apasionadas de compañeros de clase, señores, estudiantes de otros departamentos y hasta asistentes profesores. Mi anuncio de compromiso fue breve y sin una sola foto, y no mencioné la existencia de mi prometido a nadie en la academia. Pero, no hace mucho, un compañero de clase me confesó su amor con confianza, declarando que se convertiría en una persona más grande que Walderck. Por supuesto, era absurdo. La familia Walderck era una familia prestigiosa. Si rompía unilateralmente el compromiso, cegaramente sucedería algo desagradable. Lo siento, pero no podía aceptar ese sentimiento. No quería hacerlo, de todos modos. Así que, mantuve mis distancias con los demás. Mientras mis compañeros disfrutaban de la fresca romance de ser nuevos estudiantes, saliendo a comer dulces juntos, uniéndose a clubes para coquetear con señores guapos, y yendo en citas grupales con otros departamentos. Pasé mi tiempo desde que ingresé a la academia sudando en el campo de entrenamiento, excepto cuando dormía. Dormitorio, aula, cafetería, campo de entrenamiento, no fui a ningún otro lugar. Solo había una razón para llevar una vida tan simple, entrar en la Orden Imperial de Caballeros Reales. Al mejor graduado del Departamento de Caballeros se le otorga el derecho a unirse a la Orden de manera inmediata e incondicional. Si eso sucede, podría tener la oportunidad de romper el compromiso que la familia concertó hace tres años. Walderck. La familia de mi prometido Teo, los Walderck, tenía influencia no solo dentro del Imperio, sino también en todo el continente. Mi familia, los Aslan, también era una prestigiosa familia de Caballeros, pero solo dentro del Imperio. En comparación con la prominente familia Walderck, eran insignificantes. En otras palabras, romper el compromiso usando medios ordinarios era imposible. Pero mi prometido Teo era un completo fracasado. Un desastre total. Según mi investigación, sus calificaciones estaban en el último lugar de la clase, por lo que probablemente lo expulsarían pronto. Si ese es el caso, si establezco una base firme dentro de la Orden de Caballeros Reales, ¿no sería posible romper el compromiso? Afortunadamente, había esperanza. Mi vida estéril me había dado una recompensa. El semestre pasado, estaba en lo más alto de mi grado. No me volví complaciente. Por el contrario, durante las vacaciones de dos meses, me quedé en el dormitorio en lugar de regresar a casa y practiqué mi manejo de la espada. Habían pasado dos semanas desde el inicio del semestre y la mayoría de mis compañeros de clase todavía comentaban sus diversas experiencias durante las vacaciones. Sin embargo, yo no tenía recuerdos tan optimistas. Todo lo que podía recordar era blandir una espada de madera sola en la sala de entrenamiento, tratando de olvidar los sentimientos profundamente arraigados que tenía por él. Fue una época solitaria y desolada. Quería gritar mis dificultades a alguien, pero contuve mis emociones y continué blandiendo mi espada. Como resultado, ahora todos, profesores, instructores, compañeros y estudiantes de último año, me conocían como alguien que no derramaría una sola gota de sangre aun si me apuñalaran. Un profesor incluso se secaba las lágrimas y decía, nunca había visto a un estudiante tan trabajador como tú en toda mi carrera como profesor. Pero yo no soy así en absoluto. Todo es por él, Teo. ¿Por qué era tan ingenua? La primera vez que lo vi fue en nuestra ceremonia de compromiso hace tres años. Me enamoré de él a primera vista. Fue entonces cuando entendí por primera vez el significado de la frase una persona que brilla con luz. Sus ojos, brillantes como rubíes, parecían contener un universo en su interior. Incluso cuando se quedaba quieto, lograba transformarme a mí, una marimacho, en una joven coqueta. En aquel entonces, se consideraba ampliamente que le faltaban muchas cualidades para ser un héroe, pero no me importaba. De hecho, me gustaba. Pensé que podía cambiarlo. Cuando pensaba en cambiarlo, incluso dejaba escapar una risa tonta y burlona. En mi corazón, era un caballero y un príncipe brillante. Sin embargo, a medida que crecía, enfrenté la verdad que había intentado ignorar desesperadamente mientras mis lentes color de rosa se caían, revelando su verdadera naturaleza repulsiva. Cambiarlo era demasiado difícil, no, imposible. Cuando enfrenté la verdad por primera vez, me encerré en mi habitación durante una semana, llorando y negándome a comer. Era el peor de su clase, empapado en hipocresía. Un hombre más allá de la redención. Destrocé al héroe en mi corazón. Sin embargo, mis sentimientos por él no desaparecieron. En lo más profundo de mi corazón, aún brillaba débilmente. El corazón humano es extraño. Los sentimientos que tenía por él, que se negaban a desvanecerse, se marchitaron en un instante después de un incidente hace siete meses, mientras esperaba la entrada a la academia. ¿Por qué todavía me molesta tanto? Creí que el héroe al que había desgarrado cruelmente en mi corazón había sido reducido a polvo. Pensé que mi corazón, que ardía apasionadamente, se había convertido en cenizas. Sin embargo, todas las mañanas, anticipaba la oportunidad de verlo todo el día. Zumbido. El sonido del coche de caballos que se acercaba me sacó de mi ensoñación. El viento sopló y subí al coche, dejando mi cabello alborotado como estaba. Ojalá no estuviera aquí. Contrariamente a mi deseo, mis ojos se dirigieron instintivamente hacia el asiento trasero donde siempre se sentaba. Estaba allí. Teo, en el mismo lugar. Está leyendo un libro hoy también. ¿A dónde se dirige? Su bolsa parece más pesada de lo habitual hoy. Era fascinante. Durante los últimos tres años, había intentado en serio decenas de veces, afirmando que finalmente había tomado una decisión. Pero a pesar de sus palabras, no pudo mantenerlo por más de tres días. Era difícil encontrar a alguien menos persistente. Pero hoy marca el quinto día, un récord personal. Parecía despertarse temprano en las mañanas también. Además, el semestre pasado, nunca lo vi en el coche de circulación ni una sola vez. ¿Por qué ahora? ¿Por qué de repente? ¿Qué diablos está pasando? Ahora partimos. Todos en la parada habían abordado. Creac, creac. El coche de circulación comenzó a moverse. Incluyéndome a mí, éramos cinco pasajeros de pie. El único asiento vacío estaba a su lado. Sin embargo, dada su personalidad terrible, nadie se sentó allí. Por supuesto, yo tampoco me senté, ya que en realidad no quería hacerlo. Si lo hiciera, podría dar la impresión de haberlo perdonado. Te he olvidado. Mientras estaba de pie, lo observé. Antes de darme cuenta, se había vuelto un hábito mirarlo leer su libro. Volví la cabeza y lo miré directamente. No estaba segura de si estaba absorto en el libro o perdido en sus pensamientos. Después de todo, desde el lunes, ni siquiera me había mirado. Pero entonces… Nuestras miradas se encontraron cuando levantó la vista. ¡Zas! Rápidamente volví la cabeza hacia otro lado. Fue una reacción instintiva. ¡Ah, ah, ah! ¿Qué hago? Me sentí muy avergonzada. Mi rostro se puso rojo en un instante. La vergüenza hizo que mi corazón latiera con fuerza. ¡Jaf, jaf! Después de unos cinco minutos, me calmé un poco. En este punto, debería haber vuelto a leer su libro. Lo miré. Todavía me estaba mirando. Me sorprendió. Fue como cuando vi un fantasma de niña y lloré a mares. Sin embargo, dar media vuelta como antes sería demasiado obvio. Podría pensar que era consciente de su presencia. Así que no me di la vuelta y lo miré a los ojos. Sus ojos, tan rojos como rubíes, eran pesados y sombríos, tal como cuando me enamoré de él de niña. Sus ojos secos e inexpresivos parecían decir, también te he olvidado. Por alguna razón, sentí ganas de llorar. Pero me contuve. No podía seguir avergonzándome. Preferiría morir. Mientras contenía las lágrimas. Siéntate. Escuché su clara voz. Eh. Me estaba hablando a mí. Me estaba mirando directamente. Esta parada es frente al departamento de héroes. Una vez más, esta parada es frente al departamento de héroes. Asegúrense de llevar todas sus pertenencias al bajar del tren circular. Metí mis libros de texto principales en una bolsa grande y bajé del tren circular. Hoy era el viernes tan esperado. El día en que partiríamos para recoger las piezas Idun. Irene, ella es realmente intimidante. Pensé en mantenerme alejado, pero ella se quedó allí, aparentemente pensando en formas de matarme, mientras me miraba todos los días. Era imposible ignorarla. Sentí que debería iniciar una conversación. Sin tener un tema adecuado en mente, la invité a sentarse. Afortunadamente, Irene se sentó a mi lado. Sin embargo, tan pronto como se sentó, me miró fijamente, sin pronunciar palabra. Parecía como si hubiera una furia oscura escondida en sus ojos. Dicen que un depredador puede suprimir a su presa sólo con su mirada. Realmente sentí la desesperación de la presa. Yo tampoco podía decir nada. Tsk. No importa cuánto me desagrade, no es que deba mirarme así sólo porque intenté iniciar una conversación. En serio, Teo, ¿en qué te equivocaste? Ni siquiera lo sé, ya que fue antes de que me uniera a la academia. Uh. Respiré hondo para calmarme. Luego, revisé mi reloj de pulsera. Como había anticipado, eran las ocho y cuarenta de la mañana. Debería apurarme. Noctarme estaría esperando para ayudarlo con el problema que no entendía.